El gusto, el gusto de las doce Bueno, estamos de vuelta con el gusto de las doce conectando con lo que conversamos con nuestra invitada anterior con Erika Ortiz, acerca de las cosas como que que le gusta hacer a los niños y el apoyo que deben tener de los padres nos surge una pregunta para el link para ustedes que están en sintonía con nosotros ¿Qué tantas cosas tú quisiste hacer de chiquito? Que no te dejaron tus padres, que te frustraste, señores En el caso, por ejemplo, en el caso de la natación yo siempre quise aprender a nadar De hecho, me inscribí Pero tu boya Pero cuando estoy prendido De hecho, me inscribí junto con un grupo de amigos del Club Doctor Rafael Varias Pero solo tomamos la primera semana de natación De natación Porque luego vino un huracán No recuerdo si fue el huracán George Noventa y ocho En el noventa y ocho Y ahí clausuraron la piscina La vaciaron O sea, hubo un tema que no pudimos volver Entonces yo me quedé con la frustración de que no he aprendido a nadar Pero tú no eras chiquito Ya yo era un hombre Ya yo tenía como veinte años Estamos hablando de cuando tú eras chiquito Pero esa es mi frustración Bueno, pero estamos hablando de frustración Y si es válida Tú no quisiste estudiar ningún deporte Que no te dejaron Tú no quisiste Después de eso Antes Antes de eso Cuando tú eras chiquito Antes de eso Yo hice todo lo que me dio la gana Yo jugué pelota Jugué vistillas Jugué sobol Jugué baquebol Malo todo Bueno, no me detaquí en ninguno Pero jugué todo lo que quise Por ejemplo, en el caso mío Haciendo referencia a lo que dice Juguito Yo quería ser bombero ¿Bombero? Sí Pero de niño O como todo niño Quería ser bombero Tenía mi carro de bombero Tenía mi uniformecito de bombero Pero yo vi al jefe de los bomberos Y llegué en carro público Y dije ¿Bombero? ¿Cómo así? ¿A qué edad? Siendo niño Como con ocho o nueve años Digo ¿Bombero? Digo Es el hombre Digo No va bombero No va bombero Pero lo visto desde el punto de vista Económico Y No porque Y ser bombero Una vocación De heroísmo Exacto Tú lo que estás tratando Es de salvar vidas Tú quieres ser pelotero Como David Valdina Más para sacarla Tú quieres también Y el Roll Roy ¿Qué hacemos bomberos? No, pero tú desde niño Has sido siempre muy Mercurial Está como Bad Bunny Que él dice que Él nunca quiso la fama Ni el dinero Ni nada de eso Sino hacer lo que a él le gusta hacer Ajá Y ahora que llegó el brazo Vamos a regalarlo Entonces Si no lo quieres Yo te voy a dudar En el caso de Bad Bunny Todavía ¿Qué hace ese muchacho Digo en la WWF Cogiendo trayecto Le partan unas cotidillas No Que le lesionen el cuello Una columna Y se quede Dios lo libre Que empieza a cantar Como un signo de interrogación Así de que Sufre una lesión Y ya Sufre una lesión Caterin ¿Tú te quedaste con alguna frustración De que querías hacer algo Aparte de correr en tu vida? Aparte de correr Háblame de correr Caterin Porque de verdad Que yo no entiendo Es que nadie No, no, no Trata de entenderlo Nadie lo entiende Porque de niño Todo el mundo Lo que más hace Es correr En el colegio Corriendo En la vacación En el campo En la playa Donde quieras que tú vas Cuando llamaban para comer Y tú sabías que era una cosa Que no te gustaba Tu corrida Cuando a mí me decían Ahí viene tu papá A correr para la casa Porque si me encuentran en la calle Me daban mis vueltas O sea El correr como que Era algo de la vida cotidiana Cotidiano Que te lo implica todo Correr como va con todo A mí no se me daba tan bien Yonguito Es que yo Siempre que había que correr Yo como que Yo siempre me tropezaba Todavía Yo me tropezo Como que Con mi mismo pie Y de una vez voy para el piso O sea Es más Yo en mi casa No puedo tener cosas Con bordes filosos Así De que una mesa De cristal Con bordes filosos Voy y me tropiezo Con la cosa Soy muy torpe De perspectiva Soy muy torpe No, no Es que mi mamá También es así No, pero es horrible La suerte que tú naciste En un país desarrollado Así como Venezuela Porque aquí tú ves Cambio el nombre ¿Cómo le llaman La gambadita? Quiero que sepas Que normalmente En las escuelas Te ponen a hacer deporte En educación física Que si Ves juega voleibol O ves juega fútbol Yo decía Ay por favor Mándame una tarea Mándame una tarea Porque yo sé Que si me ponen A jugar voleibol O me caigo O la pelota viene Donde mí De una vez Qué barbaridad ¿Qué tú quisiste hacer Cuando chiquito Que no pudiste 829-947-9620 1862-320-0075 Y nuestra línea Totalmente libre de cargos 809-219-47 Adolfi Peláez ¿Qué tú quisiste hacer? Yo quería estudiar ballet Pero yo me hacía pipí en la cama Y hasta que no me dejara hacer pipí en la cama No me ponían en ballet ¿No te sentaron en un ladrillo caliente? Por tanto Duré como dos años más Haciéndome pipí en la cama Porque yo toda la noche No quería hacerme pipí en la cama Para que me pusieran en ballet ¿Y por qué el ladrillo caliente? Pero yo no entiendo ¿Por qué yo estudié ballet Y no te lo permitieron? Porque yo me hacía pipí en la cama Tenía que dejarme hacer pipí en la cama Ahora está bien Esa psicología Hizo que yo durara dos años más Haciéndome pipí en la cama ¿Y en el caso de la natación? En el caso de la natación A todos nos enseñaron a nada chiquito En mi casa había una piscina Y era obligado El que no aprendía a nadar Aprendía a nadar Porque mi tío lo tiraba por lo hondo Así fue que yo aprendí Y yo llegué al otro lado Gritando Sí, le asocorro Pero nadando Pero nadando ¿Alguien te instruyó en eso? ¿O tú aprendiste a la mala? Yo aprendí En realidad ya yo estaba Señores de coger para lo hondo Pero yo entendía que no Mi tío vio que sí Me agarró Y me tiró Así en mi casa Se tenía que aprender Acuérdate que estaba A la piscina De los delfines Ahí Había que cuando tú tienes Hijo chiquito Sí Y tienes una casa con piscina La intranquilidad No te deja vivir Sí, no te deja vivir Y eso yo no he entendido Porque tuve Hijo chiquito Sí, sí, sí Bueno Y el otro fue La casa de la Barbie Yo siempre quise la casa de la Barbie ¿Y no te la dejó Santa con lo nunca? Santa nunca me la dejó Yo se la pedí Yo tenía 15 años La última vez que se la pedí Y Santa se sentó conmigo Me identificó contigo ¿Y qué te dijo Santa? Santa me dijo Mira Adolfi Tú no estás parado Tú necesitas ropa Vamos a regalarte un pintalabio Unos zapatos Pero ya tú no estás Para la casa de la Barbie No estás para Barbie Ustedes saben Que mi hija cumplió dos años Yo lo compré a la casa de la Barbie O sea, tú hiciste lo que hice yo Mi hija no quiere saber de Barbie Pero yo lo compré a la casa de la Barbie Para tú complacerte a ti Para mí Esa casa fue para mí Tu frustración de vida Viene, viene esta Hello Buenas tardes Hello Se cayó ¿Qué cosas quisiste hacer como chiquito? Que son tu frustración En el caso mío Yo quise ser selección del país Cuando yo jugaba pelota Tuve la oportunidad de ser Selección del distrito ¿Verdad? Jugar en el béisbol infantil Pero luego Pasé a hacer selección De un grupo de borrachones Hermano Usted fue selección de pelota Porque usted se convirtió en una En una pelota Usted se convirtió en una Hello Literal Hello Hello Gusto a las 12 Buenas tardes No, no Hola Nos escuchamos por aquí Buenas tardes El telefonito está arriba Está arriba todo Está arriba todo Yo creo que quizá este Vamos a verlo Buenas tardes Bueno, está bien Por ejemplo Hay una situación que se da Que cuando tú no logras Como chiquito Alcanzar tu meta O lograr eso Que tú siempre soñaste Cuando llegas adulto Lo haces Cuando tú logras La independencia económica Lo haces Por ejemplo O pone a tu hijo a hacerlo Lo que decía Lo que decía Ahorita la invitada Pone a tu hijo a hacerlo ¿Tú sabes cómo le ha llamado Tómale el llamado Deciente Hello Hola Yo quería ser Cobrador de guagua No pago mucho eso Pero mi papá me dio una pelota Porque le dijeron No, pero ¿Por qué te dieron la pelota? Porque yo quería ser Cobrador de guagua Y termina siendo Google Al fin y en mi Se relaciona De cierto modo Que el nombre popular No es cobrador de guagua Es pitcher de guagua Pitcher de guagua ¿Por qué se le llama pitcher? No tengo la menor idea Pitcher de guagua En Venezuela se llama colector Colector Y tú sabes que República Dominicana Es el único país del mundo Que los choferes de transporte público Tienen ojo en la mano Sí Cuando tú le dices chofer Mira y haces así Fua Coge el menú Lo tira para adelante Fua Y lo pone ya sin contar No, él hace así Colodeo Él sabe Él sabe Él conoce Sí Buenas Buenas tardes Me identifico con Dolphy totalmente Tengo la frustración De la casa Barbie Yo creo que si yo salgo embarazada Y me dicen que Hembra saliendo de la prueba Voy a comprarle esta casa Barbie Para complacerse Para complacerse Comprar esa casa Barbie Para ti De verdad Cómprasela Entonces aquí tenemos Dos frustraciones Tenemos a Juan Carlos Pichalo Que siempre quiso un carrito Contra el remoto Igual que yo No lo tuvo Y tenemos la casa de la Barbie Yo en el caso mío Siempre quise tener un carrito De esos Que ya eran Que tú manejabas Porque yo era fan de Carrusel Y siempre estuve enamorado De Ludwig De Ludwig Capaleta ¿Verdad? Ajá Esa es la actriz de Carrusel Ok Y Cirilo Que era el morenito Que era el hijo el mecánico La de la rubia Los ojitos Los ojitos claritos María Fernanda María Fernanda María Fernanda Entonces Cirilo Háblame el nombre del carrito Cirilo que era el hijo el mecánico El papá se sacó Le pegó al gordo Le sacó una lotería Entonces le compraron un carro de eso Entonces Yo siempre estuve frustrado Con ese carro Sí, pero yo lo Cuando Finalmente lo conseguí Lo compré Hello Hay problemas con esta Con esta llamada Frustraciones ¿Frustraciones? ¿Cuál? Frustraciones 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 Que tienes desde chiquito Que no has podido cumplir Cosas que tú quisieras hacer O que quisiste hacer cuando niño Que se te ha hecho imposible Yo tenía una prima Que quería ser voluptuosa Cuando chiquita ¿Y lo logró? No, no, no Está grande Está grande Y no, no pasó nada Está todo igual Ella está esperando Juntando dinero Para ponerse voluptuosa De una forma Más artificial Se quedó chetica Por todos lados Eso no se puede desear tanto Ahí se lleva Se fue Le dicen Fran Sin nada atrás Sí, sí Y sin adelante también Sin nada Sin nada Mira, tú sabes que pasaba mucho también Que como Bueno No sé si ahora Pero antes Como uno es niña Entonces te quieren regalar Barbies Y a mí me gustaban los carros Entonces Yo decía que yo quería Un carrito a control remoto Y entonces el niño Jesús El santa o niño Jesús En Venezuela Me trajo un carrito a control remoto Y me trajo una Barbie Y yo, ok Me gustaba la Barbie también No es que no me gustaba Pero yo amarré la Barbie Arriba del carrito Del control remoto Y salió Con mi carrito Claro Los moños se le enredaron Mira, pero En la rueda del carrito Se le rompió una goma Pero el hecho de no implicar qué O sea, ellos tal vez lo hacían O tal Porque yo también le regalé a mi sobrina Y mi sobrina salió Como que fui yo que la parí Pero mi hermana me hizo el favor Entonces A ella le gustan mucho los carros Y también quería carritos Y yo le regalé Le regalé carros Y el niño Jesús también le trajo carros Y todo Y la gente nos preguntaba Que por qué le dábamos carros Si ella era niña Claro, porque ella lo quiere Tenemos una llamada Buenas Buenas tardes Buenas tardes Hey, Fellito Adelante, hermano Oigan, oigan, mi gente Yo cuando estaba pequeño Y dije a mi tío Que yo quería hacer el tronaut Y me enganchaba en la marca De que ser a mi cohete Mi mamá me afiaba De que era hacer el tronaut Muchachica Y ahí Hachachiestazo me lo pillaban No llegaste a ser atronauta Pero era atronauta Te felicitamos Casi, casi Y dijeron Viene esta Hello Hello Edith Fiel Edith Fiel De este lado Hey, adelante Yo quería ser actor De este niño Y me encontraron Mi infancia Porque yo quería participar Como niño de la mochila azul Y me rechazaron Porque yo pesaba 150 libras Sí Pero era el de la mochila azul Pero lleno de libros Pedrito Fernández Díaz Pedrito Fernández Tú pudiste haber trabajado En esa película Haciendo el papel de tinaco De la casa del niño de la mochila Nos vamos a la pausa Regreso más Del gusto de las doce Cabroso El gusto El gusto de las doce